Gracias. 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 ¿No alguien puede decir lo que va a pasar en el mundo dentro de 300 años? No lo sé. Es un asunto al que hay que estar muy atentos. En fin, tampoco lo podemos convertir en el gran problema mundial. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Hemos visto al principio la actuación de Meya, que además agradecemos esta introducción de esta clausura con este tema escrito por ella misma, dedicado a Leila. A Leila Lauí, que ya sabéis que murió en un atentado terrorista de l'Islam. Y bueno, así hemos abierto esta, esta cloenda, esta vigésima tercera edición del Festival Internacional de Cinema de Medi Ambient de Barcelona, que ya sabeu que ha tingut esta semana lloc en diferentes espais de la ciudad. Primero de todo queremos agradecerles obviamente su asistencia, así como agradecer también la presencia de diferentes instituciones y de todos los colaboradores que han hecho posible un año más esta edición. Muchas gracias de verdad. Figma, ya lo sabéis, es un espacio de reflexión a través de la expresión artística, concretamente a través del cine. El cine como una herramienta que además de entretener, puede sensibilizar, puede informar y puede educar. Cine para despertar conciencias y también para provocar cambio, ¿no? Un cambio positivo, social y necesario que sin duda pues va repercutir en nuestro entorno. Diferentes activitats i sobretot molt de cinema han fet d'aquesta edició una edició d'èxit públic i participació que ha anat des dels més petits amb el petit Figma, a Cosmo Caixa, els més joves amb la ruta universitària o ruta Unifigma i evidentment a tota la ciutadania del nostre país. Ho veiem. Las Vegas 4 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Donem la benvinguda al director del festival, Jaume Gil Llopart. Gracias por ver el video. 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 Pues sí, comenzaremos especialmente por los premios especiales. Ah, muy bien. Gracias por ver el video. De manera que tengo simplemente que decir dos cosas fundamentalmente. Una que gracias, que gracias por la amistad y la relación que tenemos desde hace, no sé si 23 o 22 o 21, pero desde el principio, ¿verdad? WWWF aquí en España ha creído desde siempre en un proyecto que va mucho más allá de tener una sala llena y de llenar los ojos y los corazones con la emoción y con lo que vibra el alma con las películas y los documentales sobre el medio ambiente. Es que lo que creemos es que el cine es imprescindible para levantar conciencias. Es que el audiovisual es la herramienta más potente de comunicación ambiental que existe y por eso desde WWWF en todo el mundo, en toda nuestra red mundial, lo utilizamos. Lo utilizamos como excusa. Estas obras magníficas que se han visto este año y los 22 años anteriores sirven para levantar conciencias y por eso esta unión natural, ¿cómo no vamos a estar con Figma desde WWWF para levantar conciencias? Se ha dicho al principio, el cine sensibiliza, el cine acerca la temática ambiental y si encima se dan premios, mejor. Este año, efectivamente, después de muchos años de relación y de un caminar conjunto desde hace ya 20 años, nos planteamos dar un paso más. Yo creo que, aparte de que el Figma premia, por aspectos técnicos, también de contenida ambiental, el propio jurado tiene sus criterios, queríamos ir un poco más allá y dijimos ¿por qué no este año damos dentro del Figma el premio WWWF al Mejor Documental de Sensibilización? Y así vamos a hacerlo, ¿no? Yo creo que ya tenemos hasta el ganador. Sí. Y ya directamente lo digo, ¿cómo? ¿Lo decimos? Es que no sé, así de repente no vamos a empezar el festival, se dice un premiado. Sí, así de hecho lo somos hoy. Además te lo voy a decir en inglés, para que se enteren. Los ganadores. Sí, sí, lo estoy diciendo. Sí, sí, sí. Ok, la última documentación es para polifacistas, Lisa Hinnan y Isabella Doherty. WWF Award This is the Special Award Thank you very much WWF is strongly supporting the idea and the final goal of achieving a sustainable food system a world sustainable food system this is not easy I was watching the film with hope, really with emotion and really your farm is a very good example of the way we need to go through Thank you very much for Feed the World by Protecting the Planet Thank you I'm in I'm in I'm in shock because I thought with all the amazing documentaries this week I thought there's no way that we were going to win I am so grateful and honoured thank you so much we've been working in Spain doing regenerative agriculture workshops since 2007 and we love Spain we feel like it's a second home for us we have many friends and people who are like our family in Spain and FICMA was one festival that we really wanted to get accepted into and to win this award is a huge huge honour and I'm shaking I would have dressed up we were just coming to watch Eva's film no we're really appreciative and our whole mission is to show to give you know optimism to this to a world that's becoming increasingly scary and we have a lot of hope and we have a lot of faith in the environment and humans capacity to change the way that we are headed at the moment for the better we yeah we can we can do it we just need to band together as a community and work to regenerate our communities our farms our economies and our soils and it can be done definitely can be done so we believe that we're a global village and then every one of you every day with every dollar every euro that you spend you're voting for someone you're voting for someone who's either helping to destroy the planet or you're voting for someone who's helping to regenerate the planet and if we all become more conscious and as consumers and stop this unnecessary consumerism and support local farmers who are farming in more regenerative ways local businesses there's so many businesses that are doing incredible environmental practices that we can support so we really believe that we can turn this around very quickly and we see it happening we travel all over the world all the time with our work and we see these incredible groups this year we've been to Chile and Mexico we've been to Morocco we've been to Europe we've been to the US and it's a grassroots movement it really is happening and for anyone who doesn't have hope please know deep in your heart that it is happening all over our global village and we will spread this far and wide this has been an incredible festival and we are so honored and grateful thank you so much faré una traducció ràpida estat molt contents well des del festival també volem premiar no me voy todavía entonces no te quedes aquí a hacerme companyia des del festival volem premiar també el que és l'educació la prevenció està molt bé que busquem solucions a les situacions ambientals que estem vivint però no tindríem que buscar solucions si tinguéssim educació i potser en moltes situacions ambientals les podríem evitar per tant per nosaltres és molt important el petit figma el petit figma per arribar als més petits per crear ja consciència amb els més petits i hem creat el premi petit figma a una producció que tingui un valor educatiu important i que pugui també ensenyar als nanos que el cinema és molt més que entreteniment i m'he colat però ara d'esto per això no he fet marxar donem així més premi petit figma premi petit figma per en Xavier Berenguer i el seu documental Gaia la mare a terra a terra Bien, aquí estamos con el equipo de DocuNet que ha hecho este documental. En primer lugar, agradezco muy sinceramente a la organización del festival, a la equipo del festival y, evidentemente, al jurado que nos ha elegido y que para nosotros ha de ser un estímulo muy importante porque, en definitiva, hemos intentado hacer un documental no solo descriptivo de la historia del planeta Terra, sino también que llegue a reflexionar sobre los auténticos problemas que tiene este planeta. No solo es una descripción, sino también, al final, se muestra cómo influye la actividad humana en la degradación del nuestro planeta. También me gustaría dedicar con la presión al director de la Institut Cartogràfic y Geológica de Cataluña, el señor Jaume Miranda, que justamente ha hecho posible esta producción y una otra que hemos hecho hace un par de años, que se llama la Mesura de la Terra. La nostra opción es una opción, diguem, low cost, pero que, en definitiva, avui dia, amb els mitjans digitals es pot fer molta cosa. Allà ens hem combinat filmació, animació 2D, animació 3D, i el resultat és el que podeu veure, fins i tot el podeu veure a internet. Res més, molt agraït, sincerament, per aquest guardó. L'Ariadna, ma filla, per cert, és una productora familiar, com podeu comprovar. El Gonzalo Díaz, que és el realitzador. Gonzalo Díaz, que és el realitzador. Un segon, només, jo veig totes aquestes institucions aquí que ens representen i que els donem les gràcies perquè hagin muntat tot això, també director i tots els treballadors. I, en paraules de Jaume Miranda, l'altre dia, quan presentàvem el documental a la Facultat de Geologia, realment la Facultat de les Ciències de la Terra, ha canviat de nom, va fer un comentari molt accertat, que deia que a les institucions també s'haurien de plantejar aquesta cosa que ens passa a tots els productors. Què passa amb la manca de pressuposts versus la manca de voluntat? La voluntat de fer coses, la voluntat d'aquest petit país de treballar i de poder fer coses. Des de la nostra petiteta productora, animem les institucions que surten aquí i que tinguin més voluntat de pressupost per canviar el planeta, en definitiva. Gràcies. 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 Bueno, y ahora, Miguel Ángel, pues, otra vez... Bueno, de hecho, estamos siempre muy ligados con la educación ambiental, por lo tanto, este premio tampoco va mal, que estés aquí contigo. Esclar que no. De hecho, es otro vínculo que tenemos con Figma, ¿no? Impulsar la educación ambiental a través de la divulgación de documentales ad-op, preparados para estas franjas de edad, es fundamental también. Nosotros hemos impulsado programas de desarrollo y de educación ambiental desde el inicio de la creación de WWF. Este año también queríamos hacer una cosa nueva. ¿Presento la beca ya? Vale. Es que me siento muy identificado con el Figma. Me encanta ver nuestro logotipo ahí. Pero es que este año hay un sentido especial de que estemos aquí y es presentar la, espero que sea la primera y que en sucesivas ediciones vengan más, la primera beca WWF Figma para la producción de cortos ambientales. Nosotros queremos también premiar la creatividad, la innovación, la producción audiovisual para que en un periodo muy cortito de tiempo, la esencia de lo que es el vídeo viral que pueda llegar a todo el mundo y alcanzar todos los rincones del planeta para concienciar, queremos premiarlo y esta es la primera vez que ponemos en marcha esta beca. Una beca que se han recibido muchas personas que han querido producir. Y al final directamente, no está aquí, se lo comunicaremos, digo oficialmente, pero hay una persona encantadora que es licenciada en Ciencias del Mar en Canarias, es buceadora, hace fotografía y vídeo submarino, y nos ha presentado un proyecto muy bonito para explorar las Islas Canarias, se llama Macaronesia Plastic Free y con este documental corto lo que quiere es demostrar cómo están las costas y las playas en todo el archipiélago canario, qué es lo que se puede hacer para evitar la degradación ambiental y sobre todo cómo combatir esa lagra que es de plastic, porque es aterrador y lo va a demostrar en el documental. Hay que avanzar en los contenidos, hay que contactar con ella, pero se llama Dacil Díaz, insisto, es una licenciada en Ciencias del Mar, cuyo contenido habrá que ir avanzando, pero desde luego ha sido la primera premiada de esta beca de producción de cortos WWF Sigma. Dacil Díaz de Canarias. Bé, enhorabona, doncs, a Canarias. Volem recordar al públic que el petit Figma continua també amb la seva versió Cada aula a un cinema, on totes les seves produccions estaran disponibles per a totes les escoles del país, que així ho solicitin per ser treballades a la mateixa aula. I vamos ahora, supongo que lo estáis esperando con los soles de oro, a las mejores producciones de la sección oficial. Documentales largos, documentales cortos y cortometrajes de ficción han estado valorados por un jurado internacional y desde aquí queríamos, obviamente, agradecerles esa colaboración y también a todos los participantes que han hecho posible esta edición. Muchas gracias. Dedicamos un aplauso, por favor, a todos ellos. El festival dona el sol d'or a una producció de cada secció oficial. Aquest any hi ha hagut una gran fluctuació de convidats i aquesta nit tenim dos guanyadors amb nosaltres. El sol d'or, el millor documental curt, ha tingut aquest any un ex-acuam, There will be water, de Pierre Liebeck, de Dinamarca. I, finalment, el sol d'or, el millor documental curt, ha estat per 1.5 Stay Alive. Es un tierno documental que, a través de su hilo conductor, a través de la música, pues informa sobre la situación del cambio climático y de la urgencia de tomar medidas. El jurado también ha destacado el valor didáctico y educativo de esta producción. Recoge el premio, por favor, Lucián Segura. Gràcies. Buenas noches. Muchas gracias por este fantástico premio. Muchas gracias por la invitación a este fantástico festival. Nosotros hicimos en los últimos dos años, antes de la COP21 en París, hicimos esta película en la región del Caribe y la hicimos para llegar a esta meta, al limitar el calentamiento global a 1.5. Y las negociaciones han acabado ahí y estamos muy contentos que ha sido así. Y justo la semana pasada han sido rectificadas, así que este premio viene perfectamente en tiempo. Y, bueno, súper contento de esto. Mis amigos que me han soportado en estos, amigos de infancia que han hecho su trayecto a través de la lucha por los valores medioambientales y el desarrollo en el tercer mundo. Y yo como filmmaker, todos los tres hemos trabajado en esto, no están aquí, están en Alemania. Así que, Tilman, Reinhold, esto es para vosotros también. El concepto de esta película era lograr una vía diferente para no presentar un documental normal, sino buscar otra vía que llegaría en otra manera a la misma meta. Y hemos elegido la música porque la música toca en la gente otra tecla emocional y deja también espacio para reflexionar y para crear una situación que no es que te hunde cuando ves los hechos, sino que te da una vía positiva. Es decir, sales de esta película y estás de buen rollo. Y esto es lo que queremos porque el sistema nos quiere hacer depresivos, nos quiere hundir y entonces nos convertimos en las víctimas de esta misma catástrofe. Y esta película pretende crear todo lo negativo que este mundo vale luchar por él y de afrontarlo de una manera positiva, constructiva. Cuando yo hacía esta película en el Caribe, pues la gente me decía con el tema de la destrucción de los ecosistemas de los arrecifes de coral, me decían ¿por qué no firmas también los otros efectos, los otros problemas graves como la polución, etcétera? Y yo decía si no frenamos esta enorme amenaza del global warming, estos problemas también evidentemente muy importantes ya no tendrán ninguna importancia. Muchas gracias. Figma fará arribar els premis als altres realitzadors. El millor curtmetratge ha estat per Límites de Gulliolandi d'Itàlia i El Sol d'Or, el millor documental llarg, ha estat per Blood Lions de Bruce Young i Nick Chevalier d'Estats Units. El jurat també ha fet una menció al documental River of Gold de Ruben Aronson de Perú i Estats Units també. I ara donem pas al moment musical de la nit de nou amb Meia. Gràcies. 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 ¡Suscríbete al canal! Lighthouse, Lighthouse, Lighthouse Desde el faro enciendo en esta noche oscura Un ideal ardiendo que hoy parece necesitar De una voz amiga, una justicia limpia En un agua clara, simetrías en el mirar Si esta noche el barco llega a mi orilla ¿Qué puede pasar? Si la buena gente a quien Brecht cantó se rinde a dudar La derrota es no dejar pasar El poder avanza porque no sabemos amar El mar avanza porque no sabemos luchar Lighthouse, Lighthouse, Lighthouse Lighthouse, Lighthouse, Lighthouse Desde el faro enciendo a los imposibles Una llama eterna que hoy brilla en el temporal Gente extraordinaria sale de sus casas Opinan diverso, están de acuerdo en no abandonar Si esta noche el barco llega a mi orilla ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Si la buena gente a quien Brecht cantó se rinde a dudar La derrota es no dejar pasar El poder avanza porque no sabemos amar El mar avanza porque no sabemos luchar Lighthouse, Lighthouse, Lighthouse Lighthouse, Lighthouse, Lighthouse Lighthouse, lighthouse, lighthouse Roger, Juliá, la guitarra, Meia, muchas gracias a Figma por invitarnos y ahora me quedaré con vosotros también a visionar la película. Gracias. Demanem que pugi a l'escenari, sisplau, el conseller del Departament de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull i Andreu. Molt bé, bona nit a tots i a totes. Aquest és un dels actes que generen un intangible fonamental, que és orgull, orgull de país, orgull de ciutat, orgull de planeta, orgull de món. Jo el que vull agrair en primer terme és a Figma la seva existència. Ara fa 23 anys i segur que quan va aparèixer en aquest país concretament i en aquesta ciutat parlar de medi ambient podia sonar quelcom marginal, testimonial, menor. Però és gràcies a gent valenta, com aquells que van iniciar aquest festival, que el món es va transformant a poc a poc i que nosaltres estem treballant conjuntament per aconseguir simplement un planeta decent, un planeta viable. I ho facem una setmana que és una setmana que té un element positiu en termes ambientals, que és la COP22 en Marruecos, en Marrakeix, que intenta poner negro sobre blanco els compromisos de París. Aquel 1,5-2 grados, apuntar responsables, solucions i plazos concretos. Pero esta semana también tenemos una mala noticia, una muy mala noticia, fruto de las elecciones en Estados Unidos, donde gana alguien que niega simplemente el cambio climático. I davant d'això hem de ser capaços de simplement revelar-nos-hi en positiu, sumant, sacsejant consciències. I aquest és l'objectiu d'aquest festival, perquè vostès parlen de valors. Simplement permeti'm que acabi no només agraint-los, insisteixo, la seva existència, la seva presència i el seu compromís, sinó explicant-los quelcom que està fent el govern de Catalunya. Hem iniciat una campanya per sensibilitzar la gent, els ciutadans, sobre el reciclatge, sobre la recollida selectiva. I aquí veia el Figma Kids i hem demanat a nens, hemos pedido a niños que nos ayudasen a sensibilizar a la ciudadanía, a los mayores. I la pregunta clave és què país, què tipo de país queremos i què tipo de planeta queremos. Hi ha un concepte que és fonamental, que és el desenvolupament sostenible, el desenvolupament sostenible. Estendre la qualitat de vida a les generacions presents, sense hipotecar la de les generacions futures. I la apel·lació directa que fan aquests nens és justament aquesta. Què tipus de país, de planeta, de món, ens estàs deixant? Per Mateu Macabà, fent una cita poètica, si voleu, gustarà traduir-ho en castellà, però hacía referència a la canción que ara hemos escuchado, de gente que piden lo aparentemente imposible para conseguir lo posible. I treballar per un planeta millor, sens dubte, avui ja és un element possible gràcies al compromís de molta gent. I cito Joan Maragall, un poeta important d'aquest país que va ser avi del president de la Generalitat de Catalunya, Pasqual Maragall, i alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall. Joan Maragall va viure a principis del segle XX i feia una apel·lació, anava a la universitat i pedia a los jóvenes que pidiesen la luna. I deia el següent, i acabarem això, deia, no sou joves, doncs demaneu la lluna. I no tingueu cap dubte, la lluna començarà a venir. Al principi la gent se'n riurà de vosaltres. La gent d'ulls tèrbols i boca espessa, la gent de la feblesa o la malura, la gent dels cercats tabernacles, la gent de lo possible, se'n riurà de vosaltres. Però quin riure? Un riure trist, un riure buit, un riure impotent. I mentrestant, la lluna començarà a acostar-se. I mentrestant, nosaltres, insubornablement, treballarem per deixar als nostres fills un planeta digne, un planeta millor. Moltíssimes gràcies. I pedim també, com no, que suba al escenari el president i fundador del Figma, Claudio Lauria, per introducir el Soul Door Especial del Festival. Hola, bona nit. Benvinguts. Vaig a demanar la lluna, a veure si tinc sort. I això l'havia pensat fa 23 anys i no imaginava que aquest dia arribaria i tampoc imaginava que al prime time de la televisió hi haurien documentals. Perquè a vegades, fa 23 anys, el documental estava molt bé per fer-se la siesta. I aquest festival té, com ho deia el Jaume al començament, té la passió i en el seu cor, en la seva ànima, el vindicar la vida. I per això, bé, al començament teníem que construir un premi, no? I hem dit el Soul Door, no? El Soul Door era una mena de vindicar la vida, com deia abans, no? Sempre que es parla del medi ambient, em sembla que parlem de coses dramàtiques, no? De tragèdies. Però també el medi ambient, com deia Lucien, són coses positives. També el medi ambient, és alegria. La música, és medi ambient. Mireia, és medi ambient. L'alegria del petit cigma, és medi ambient. Les guerres, desgraciadament, són medi ambient. Per què la guerra és medi ambient? Perquè, bueno, mira, aquí hi ha una hora i mitja de viola que està morint gent cada dia. I aquesta gent té el mateix valor que un arbre i també que un ocell, no? És a dir, és la vida. I per això, des de fa 23 anys, hem donat aquest premi especial a organitzacions o persones que l'huïtan cada dia, generalment en el anonimat, no? Moltes vegades, però que fan païs, fan vibrar coràzones, no? I com, lamentablement, estem transformant aquest món en un planeta de refugiats, perquè a vegades ens alegramos de tenir parques naturales, però els fem per a protèixer els bosques de la avaricia, no? De la ceria i de la urbanització. També el senyor Obama diuen amb un bomba i platillo que havia fet la major reserva ahí en torno de Hawái. Però, clarament, estem cercant la vida cada dia més, no? Reservas, animals, estem creant grans campos de concentració. I ara, des de, bueno, des de ja molts anys, també per a humans, no? Nússer reflexió d'aquest any, i per això aquest premiu especial, per a gent que està jugant a ser la vida cada dia per defensar la vida, això té un valor imenso, això crec que, bueno, està... Jo me sento el reconeixer per ells, no? Aquesta especie de premiu és més un reconeixement mutua, de que estem en aquest mateix barc, llamada Astral, lluitant per la vida. Así que, vull invitar a Óscar, vull invitar a Jordi, a compartir aquest moment de defensa de la vida i entregarles aquest petit reconeixement a les dos. Moltíssimes gràcies. Ens fa moltíssima il·lusió aquest premi. És el primer premi que rebem per Astral, i segurament l'últim, o sigui que anem a celebrar-ho. Bueno, i també és la primera bona notícia que rebem aquesta setmana. Estem tots encara una mica en xoc, com deia el conseller, després del resultat de les eleccions americanes d'ahí. Ayer no ganaron los nuestros, bàsicament perquè no se presentaven. Que tampoc sé molt bé quins són els nostres, també els tinc el que dir. Però jo ayer pensava que, bueno, no sé, ayer un poco jo sentí que derrotaban a los valores en els que m'havien educat. Derrotaban todo aquello que m'havien formado en la escuela, en mi familia, entre mis amigos. Todo aquello en lo que m'havien dicho esto es lo bueno, pues todo aquello era derrotado. Era derrotado por unas ideas que a mí me parecen retrógradas, de otra época, pero que parece que vuelven y vuelven con fuerza. Pero también pensé que esas mismas ideas también las tenía mi abuelo y también las derrotaron. Y mi abuelo no las cambió. Y mi abuelo continuó con esas mismas ideas, a pesar de que se lo hicieron pasar muy mal. Y no sé, yo he decidido que voy a seguir defendiendo esos valores. E incluso hablando hoy con mis amigos, me he encontrado que también había muchos que también querían seguir defendiendo lo mismo. O sea que porque ayer fuesen unos poquitos más los que se impusiesen, yo creo que seguimos siendo más los del otro lado. Y son muchos, por ejemplo, los que nos han apoyado de una forma incondicional para tirar para adelante un proyecto como Astral. Empezando por una ONG como la que dirige Oscar Camps, sin la cual nosotros nunca hubiésemos hecho ese documental. Para nosotros hacer Astral, y sabe mal decirlo así, pero ha sido un regalo, ha sido un regalo que nos ha dado el dedicarnos a esta profesión, que nos ha dado Proactiva, permitiéndonos convivir con ellos durante tantos días a bordo de aquel barco. Un barco que nos ha enseñado muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Hemos rescatado, han rescatado a decenas de miles de personas este verano, personas que sin gente como la de Proactiva, como la de Médicos Sin Fronteras, como la de Sea-Watch, como la de muchas organizaciones que están ahora en el Mediterráneo haciendo el trabajo que no hacen los gobiernos, pues esas personas seguramente morirían. Y ya van 4.000 este año. O sea, podrían ser muchas más. Y de entre todas las escenas que nosotros hemos visto a la Astral, a mí me agrada siempre recordar una. Y es que en un dels rescats en el que hi havia nens, un d'aquells nens que venia sense absolutament res, perquè la majoria d'aquestes persones venen sense res, jo a vegades em sentia molt malament perquè els hi buscava si portaven alguna cosa. Clar, un que va començar una nova vida, tu t'imagines, jo què faria? Pues me emportaria, el poc diner que tingués me l'emportaria per començar aquesta nova vida. I els hi mirava, els hi mirava els pantalons o a algun lloc on poguessin portar, no portaven absolutament res, res de res. A vegades els rescatàvem, a vegades los rescatàvem en calzoncillos, con una camiseta, sin nada. Y un niño, que venía sin nada, cuando fue rescatado, pues uno de los socorristas, pues para entretenerle, le dio un chicle y lo que hizo el niño fue desenvolver el chicle, partirlo por la mitad y darle la mitad al socorrista. Y yo creo que es una lección que es brutal, en ese momento, en esa situación, con gente que no tiene absolutamente nada. Y Astral seguirá saliendo otra vez a alta mar para seguir haciendo este trabajo, seguramente le seguirán otros periodistas para seguir todo el trabajo que están haciendo, pero a mí me encantaría, m'agradaria molt que l'Astral un cop fes el viatge definitiu. I el viatge definitiu, per mi seria que en comptes de fer el que fem o el que hem fet aquest estiu, que era agafar els refugiats, els pujàvem a l'Astral i de l'Astral se n'anaven a un altre vaixell més gran, ja fos d'una organització no governamental o ja fos d'un exèrcit on el tracta així a priori jo diria que no em semblava el més adequat. Encara que he de reconèixer que sort també que estan aquestes fregates d'alguns exèrcits allà. A mi m'agradaria que un cop el que fes l'Astral és quan tingués la seva la seva superfície plena de refugiats agafés i no posés rum a un altre vaixell, no posés rum a Sicília o a l'Empédusa sinó que agafés i posés rum a Barcelona i portar aquí a la nostra ciutat al nostre país aquestes persones i que les autoritats que avui estan aquí presents i que tant s'estan omplint la boca en els darrers temps de desobediència desobeïssin aquestes lleis injustes que ens arriben des d'Europa i que impedeixen fer això que estic demanant. i això i això només ho aconseguirem des de baix si tots hi estem d'acord si tots apretem si quan es munta un festival com aquest del Figma la gent acudeix si quan es fa un programa o un documental com Astral i es passa als cinemes els cinemes s'omplen i quan es passa a la tele la gent també se'l mira per la tele i quan demostrem que som molts és quan les autoritats reaccionaran les d'aquí les d'allà les europees totes ho hem de fer nosaltres possibles i ja que estem avui acabant els discursos amb poemes jo en faré un de Vicent Andrés Estellers un poeta valencià que deia no et dediquis a contemplar aquestes hores que ara venen baixa al carrer i participa no podran res davant d'un poble unit alegre i combatiu Bona nit a tothom Bona nit Bona nit el Trump el Rajoy dona igual ells no ho faran ho farem nosaltres això ho hem de saber serà el poble qui farà un món millor i hem de començar com deia el Jordi hem de començar des de baix sacsejant consciències vull agrair que no la tenen amb aquestes organitzacions que es van moure molt abans que les grosses despertessin aquestes organitzacions que són d'aquí del barri del carrer que se van anar a Idomeni o a qualsevol racó de la gràcia continental a ajudar els camps de refugiats que no tenen veu que no tenen l'oportunitat d'enir aquesta visibilitat i que també tenen una feina molt sorda des d'aquí us vull demanar un aplaudiment vostre perquè ells també haurien d'estar aquí ja ens agradaria poder portar a l'estral carregat de refugiats cap a Barcelona però segurament acabaríem tots molt malament i possiblement no poguessin continuar a salvar a més gent és un paradigma és molt lamentable el que està passant i vull donar les gràcies també a Figma i al seu president per l'oportunitat que ens donen de poder estar aquí i de poder difondre aquest documental que ens en portarem dilluns mateix als Estats Units per posar-lo allà en televisió o sigui que moltes gràcies a tots pel vostre suport Gràcies Gràcies Un moment Tenim una tradició al festival que sempre intentem intentem hacer a alguien de la secta i i per que la gent se haga de la secta veiem un pin de estos que esperemos lo lleven con mucho orgullo i carini i carini moltes gràcies moltes gràcies i des de des de tres anys hem recalat en México ens han abrazat ens han donen nos taquilas i ens hem sentit molt a gust molt com i treballem molt duro molt fort amb el programa de Naciones Units per i medio ambiente y con el apoyo de algunas instituciones. Por eso quiero daros las gracias a todos, a los realizadores, a la gente que lucha, a la gente que hace posible. Hacer un documental cuesta mucho trabajo y mucha gente detrás. Es increíble el sacrificio y la pasión que se pone. Generalmente los que hacen los documentales no ganan mucho dinero, pero hay una ilusión tremenda. Gracias a todos los que nos ayudan a sobrevivir. Cada año es un desafío, pero vamos a seguir porque creemos mucho en lo que hacemos. Tenemos la convicción que vamos a hacer lo posible por continuar. Vamos a seguir molestando con este festival tristemente necesario, pero esperemos que sea una pequeñita zorra para formar una gran montaña. Tanquemos el Figma a Barcelona y abrim el Figma a Mèxic, a Malpenuma, y por eso quiero invitar a la señora Marisa Ortiz, por favor, que nos abrirá simbólicamente el Figma en México. Bueno, ya se imaginarán que los mexicanos también estamos muy preocupados con los resultados del día de ayer y hablando de migrantes también. No sé qué va a pasar con el muro que intentará construir, pero justamente hoy por la tarde abría mi correo electrónico y tenía un letrero amarillo bastante grande que decía, Trump pone en riesgo los acuerdos del cambio climático. Y yo me quedé reflexionando. ¿Una sola persona va a poner en riesgo todas las medidas que se han tomado para mitigar los efectos del cambio climático y para adaptarnos a ellos? Después de ver este festival, después de ver los largometrajes, después de escuchar a varios de los que han subido aquí, yo estoy segura que no. Somos muchos, muchos los que a lo largo de tantos años estamos convencidos que queremos un mundo y un planeta más sustentable. Y Figma es un claro ejemplo. 23 años de estar trabajando e incidiendo con educación ambiental. Claudio fue visionario en pensar que esto se tenía que hacer, que se necesitaba sensibilizar a través pues de medidas audiovisuales. Y bueno, Yauma con todo lo que ha estado haciendo, definitivamente son la esperanza de poder seguir incidiendo y transformando este mundo por seguirlo cambiando. Y si nos ponemos a ver, este festival tiene más de 145 films, hay representación de más de 30 países. ¿Un solo hombre va a afectar? Definitivamente no. Somos muchos. Somos muchos los que estamos convencidos que esto puede ir cambiando. Y efectivamente, pues estará cerrándose el festival en Barcelona. Pero queremos, queremos que ahora en México, ahora sí que del otro lado del planeta, todo esto siga aportando, siga haciéndonos reflexionar, siga transformándonos. Y por eso, en conjunto con Penuma, pues se ha estado haciendo este esfuerzo para retomar, retomar pues este gran lorgo que es Figma y llevarlo para México. Quiero en primer lugar agradecer y felicitar a Claudio y a Yauma por todo este esfuerzo, porque bueno, pues el reto es que en mi país, que es un país bastante grande, ahora podamos incidir, podamos señalar, podamos reflexionar y podamos juntos verdaderamente seguir transformando y seguir verdaderamente generando ese cambio que se hablaba también en un inicio. Y ahí yo quiero cerrar con una frase de Mahatma Gandhi. Gandhi decía claramente, tú debes de ser el cambio que quieres ver en el mundo. Y así quiero invitarlos. Una persona no es suficiente. Somos más los que estamos convencidos. Y Figma ahora se va a trabajar y se va con toda la fuerza a México. Muchas gracias. Aplausos. 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 Bé, doncs arribem al final d'aquesta gala, d'aquesta cloenda. Y vamos a celebrar este final de esta edición con un estreno muy relacionado con la temática del Sol de Oro, especial del festival, Seisim Asylum. Tenemos además el honor de tener aquí a su directora y ganadora de un Oscar, Eva Orner. Gracias. No me gusta hablar antes de la película porque no me gusta hablar antes de la película. Porque me gusta que la gente se puede hablar con ellos después de ver la película. Se ve rápida. Y quería hablar un poco de por qué había hecho esta película. Soy australiana. Y estaba muy enfadada. Estaba muy enfadada. ¿Estaba muy enfadada? ¿Estaba muy enfadada? ¿Estaba muy enfadada? ¿Estaba muy enfadada? She said, sure. I was very, very angry. I'm first generation Australian. Soy primera generación de Australia. Y lo que pasa en Australia simplemente está mal hecho. Lo que pasa en Australia simplemente está mal hecho. Muchas de las razones por hacer lo que hago es el contexto familiar que tengo. Los padres salieron de Polonia en 1936 en la Segunda Guerra Mundial. Tres de sus abuelos miraron en el holocausto y mayoría de su familia también. I had a great life growing up in Australia. I was really lucky. He tenido mucha suerte de nacer y vivir en Australia. But I grew up understanding that things can go very, very wrong, very quickly for people. Pero entendí desde pequeña que las cosas pueden ir muy mal en muy poco tiempo. And the really, really bad news is that I live in America now. Y las malas noticias ahora es que yo ahora vivo en Estados Unidos. Me encanta Barcelona, pero esta ha sido una semana muy difícil para mí. And I've been thinking about it a lot over the last few days. And I don't have any words. He estado pensándolo mucho estos días y la verdad es que no tengo palabras. I'm sad. I'm angry again. And I want to give up. I've had enough. Estoy triste, estoy enfadada y he tenido suficiente y quiero tirar la toalla. But then I thought about all of the filmmakers here and all of the filmmaking community for me back home and about what we do and about why we do it. And I'm not a politician, but we fight with our stories and our knowledge and our films. No somos políticos, pero nosotros luchamos el mundo con nuestras historias y con nuestras películas. And that's what we're going to keep doing. I'll probably go home tomorrow and cry for about a week. And then we'll fight. And then we'll fight. Seguirá estando triste, ir a casa, estará llorando una semana, pero seguirá luchando. It's important that we tell stories that matter, that we expose truths that are secret and that we be good to each other. Es importante hacer películas que importen y enseñar realidades que están escondidas y hacer cine. Espero que eso tenga sentido antes de ver la película y espero que después de verla vayáis todos a tomar un trago. Really enjoy. And thank you guys for having me. I've been a horrible guest. I've been a bit of a joke of the festival. I arrived on Sunday ready to eat tapas and drink wine. And I've been sick in my hotel room for four days, throwing up. Ha sido una invitada muy desafortunada porque vino aquí el domingo y ha estado toda la semana muy enferma. Y solo he comido dos boles de arroz, uno conmigo. And I want to thank my doctor who is here tonight that kept me out of hospital. Y la vez que le quiere dar las gracias a su doctor. All right, I'm going to go, but thank you all so much for coming. Thank you for having me. And, you know, you're going to have a really shitty 90 minutes, but then afterwards, you know, you can be angry and we can all get back to making the world better. Thank you so much, guys. Thank you. Thank you very much. Thank you.